¿Qué tal, queridos amigos? Dicen que las cosas se olvidan pronto. Y hay informativos que hablan de que en el año 2022, en lo que va de este año, han muerto cinco colegas, cinco periodistas. No son cinco, son seis colegas. Y voy a dar la lista para que la anote el señor que está en Palacio Nacional y del que muchos queremos su salida rápida, porque nosotros somos los que ejercemos la soberanía popular, que está por encima de todo, de todo, no solo del poder presidencial. La soberanía popular es la que ordena, la que manda. No el presidente que es un mandatario, el que obedece, aunque se convierta ahora en un mandante mandatario por su hipocresía rampante. Doy la lista de los seis colegas asesinados en este 2022. Uno, el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel, en Tijuana, precisamente el 17 de enero. Dos, debió haber sido el primero, pero está aquí en mi lista como dos. Dos, José Luis Gamboa Arenas, en Veracruz, Veracruz, el 10 de enero, una semana antes de Margarito. Número tres, María de Lourdes Maldonado López. Esta la sentí mucho, este asesinato, porque la conocí allá en Tijuana. Fue asesinada el 23 de enero del 2022. Cuatro, Roberto Toledo, en Qitácuaro, Michoacán, el 31 de enero. Es decir, cuatro muertos asesinados, periodistas del gremio nuestro, en el mes de enero, nada más en enero. Y en febrero va el quinto, Mario Ernesto Isla Flores, en Tijuana, otra vez Tijuana, el 6 de febrero de 2022. Y el sexto, el más reciente, esperemos que sea el último, pero lo veo difícil que sea el último, porque el tigre está herido. El sexto, Héctor López Vázquez, en Salina Cruz, Oaxaca, el 11 de febrero de este año. Contando todos los muertos que tenemos registrados, asesinatos de periodistas, llevamos 54 asesinatos en lo que va del periodo de López Obrador. Y aparte, más de 70 defensores de los derechos humanos. Pero de esto no habla la señora Rosario Piedra Ibarra, la hija de la icónica doña Rosario Ibarra de Piedra, que es como una madre putativa. Lo mismo del subcomandante galeano que del señor López Obrador. Esta señora, pues, le pidió a López Obrador el favorcito de que instalara a su hijo, a su hija, a su hija en alguna parte, y la instaló nada menos que en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así que cuando uno es afrentado por el gobierno en sus derechos humanos, pierde el tiempo si va a quejarse con la aduladora mayor del señor López Obrador, precisamente la señora Rosario. Y así estamos, indefensos ante las villanías del gobierno. Fíjense de qué tamaño son las villanías del gobierno que ya se da por terminado el periodo presidencial de López Obrador. Cuando hablamos de Peña, hablamos de que en 2014, con los asesinatos de Tanuato y Tlaclaya, aparte de los desaparecidos de Ayotzinapa, perdió totalmente la brújula el señor Peña Nieto y prácticamente allí se estancó su gobierno por falta de autoridad moral. Si retrocedemos a la época de Calderón, habremos de decir que su autoridad moral se perdió totalmente cuando se vino abajo el jet layer de Juan Camino Mourinho y se estrelló nada menos que casi en el Paseo de la Reforma, en las Lomas de Chapultepec, a unos cuantos kilómetros de la residencia oficial de Los Pinos. En ese momento se percató todo el mundo de que Mourinho estaba siendo el que encabezaba el diálogo para tratar de que los narcotraficantes se aliaran entre sí formando un solo grupo que encabezaría el Chapo Guzmán para que así se pudiera negociar los precios de la droga que se exporta a los Estados Unidos, porque muchos muertos ha habido en torno a la lucha, al combate supuesto contra el narcotráfico, pero no se dice que a partir de esta lucha sangrienta no ha disminuido en un solo gramo, al contrario, la exportación, llamarla de alguna manera, de drogas mexicanas hacia el exterior, tanto de las drogas que se producen en México como las que se trasladan a través de México viniendo de Colombia y de otras partes del continente, del sur del continente. Esta es la breve historia de cuando perdieron su autoridad moral los predecesores del señor López Obrador. Pero él, que perdió la autoridad moral en el momento en que liberó a Ovidio Guzmán López el 17 de octubre de 2019, cuando estaba menos a menos de un año de cumplir su gobierno, ese día perdió toda autoridad moral porque pasó encima del Estado de Derecho, ha perdido ya toda credibilidad cuando se ha exhibido la manera en que pisotea la ley, la Constitución, para agredir a un periodista, en este caso mi hijo Carlos, y no solamente eso, sino que además protege como sea, como león, como fiera herida a todos sus familiares, a todos los corruptos que se le han señalado, a Martincito, Martín Tirirín Tirirín, al pobre Pío 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 Pío, sus hermanos, pero también a su prima Felipa, que sigue teniendo contratos onerosos en Pemex, y a sus hijos, a sus hijitos amados, José Ramón, el hombre que vive en una completa austeridad en Houston, con su modelo de lujo, su casa de lujo, sus aviones de lujo, y su cercanía con la refinería Dirt Park, en donde los padres de su esposa son socios a través de una empresa que se llama Cava Energy, y de otra empresa también, en la que ellos mandan y tienen contratos con Pemex. Ha perdido toda credibilidad. La bandera de la austeridad se ha venido abajo, porque no son austeros sus hijos. Y no hablemos de Andy. A Andy, pregúntele a Andy, ¿quién es el padre del hijo pequeño de Claudia Chemba? Vamos a ir hablando, claro, porque hay que separar lo que es la vida privada que se queda como tal de la vida pública. Es decir, cuando en la vida privada ocurren acontecimientos que tienen consecuencias en la vida pública, lo he dicho muchas veces, los periodistas tenemos la obligación de indagar en ella. Y en este caso, ese romance furtivo tiene que ver con el hijo del actual presidente y con la precandidata del señor López Obrador a la presidencia de la república. Es decir, estamos uniendo dos sexenios por sangre y por complicidad. Esto es lo que pretende López Obrador y no lo va a lograr, porque los mexicanos estamos cada vez más evolutivos mentalmente y nos damos cuenta de las pillerías y las traperías de este sexenio absolutamente inmoral que ha sido defendido entre otras personas por un sujeto degradante y bestial. No me refiero a Pigmenio Ibarra, porque este está dentro de la nómina, porque recibe préstamos millonarios. Tampoco me refiero a Jesús Ramírez Cuevas, que es simplemente un ayudante de segunda. Allá, como vocero del presidente, él lleva micrófonos por todas partes en las famosas mentiras de la mañana. Me refiero a un sujeto que responde al nombre, como los perros, al, 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 como los árabes más distinguidos, al, jajajajajalife, y no tantamudie, es que así es su nombre, de carcajada, quien se ha dado a la tarea una y otra y otra vez de injuriar a mi familia, de tratar de ensuciar lo que no puede ensuciar la memoria del mejor gobernador que ha tenido de Yucatán, que es mi padre, Carlos Loret de Mola, y de tratar de sobajar a mi hijo Carlos, que está dando una de las grandes peleas que yo recuerdo y se han dado desde la trinchera periodística contra un presidente de la república. en algunos tiempos logramos ir escalando posiciones, a mí me tocó por ejemplo ser el primero que escribió un libro en contra de un presidente en ejercicio, en este caso Miguel de la Madrid, yo lo escribí, denuncia, y ahí lo exhibí a Miguel de la Madrid como uno de los grandes predadores del sistema político mexicano. Si se me quiere atribuir el mérito, qué bueno. Si no, tampoco me importa mucho. A cambio de eso, el señor Jalife dice que yo recibí medio millón de dólares por parte de Fernando Gutiérrez Barrios que porque me iban a matar, entonces eso quiere decir que estaba yo corriendo riesgos. Pero lo que no es cierto es lo del medio millón de dólares. Si yo tuviera medio millón de dólares no estaría yo patrocinando y pagando renta en una ciudad lejana de la Ciudad de México porque en la Ciudad de México no me alcanza para vivir. Esta es la realidad aunque no quieran creerlo. Y respecto a mi hijo Carlos, el señor Jalife se enfureció porque un día le preguntó si era antisemita. ¡Ah! Le dejó el viento en el cielo porque entre otras cosas él maneja los intereses de ISIS en la República Mexicana. Y ha sido tan calumniador que me ha dicho que yo soy de los Lorete Mola el huachicolero. Y que sus amigos no lo son. O sea, sus amigos que sí son dueños de gasolineras según dice él que son sus amigos. Yo no lo creo. No creo que esos Lorete Mola que no tienen nada que ver con nosotros tengan el mal gusto de tener como amigo al Jajajajalipe que es un calumniador nato. A mi hijo le ha dicho barbaridad y media y le ha contestado con hechos concretos. Es en este momento el periodista que más confronta el presidente López Obrador. Y él en cambio habla de que si mi padre mató al Charras no sabe ni su nombre. Efraín Calderón Lara para que lo recuerde. Cuando este asesinato fue promovido, construido con la autoría intelectual de Carlos Sanzores Pérez el exgobernador extinto de Campeche y cuya hija Laida es ahora gobernadora de Morena contra la historia y contra la congruencia política. Pues bien, lo que no dice Jalife Jajajalife, perdón es que su hijita la ingeniera Salma Jalife Villalón una sinvergüenza de siete suelas estuvo patrocinada en la subsecretaría de comunicaciones y desarrollo tecnológico hasta el 10 de septiembre de 2020. Esta señorita o señora pues resulta que estuvo en el gobierno de López Obrador y por eso Jalife Jajajalife le adornaba a López Obrador criticando a sus mayores críticos. Es tan bajo este señor este pobre diablo de Jajajalife que se inventa cualquier calumnia con tal de quedar bien con quien le patrocina. Pero resulta que la señora señora Jalife Villalón fue despedida de la Secretaría de Comunicaciones y peor que eso se canceló su subsecretaría ya no existe la subsecretaría de comunicaciones y desarrollo tecnológico porque la consideraban inútil y la la apagaron como se apaga un posible como pasó también con la consejería de la presidencia de la república en donde estaba el que dicen muchos que gobierna este país Alfonso Romo Garza el empresario de las grandes complicidades. Pues bien la señora Jalife Villalón es además miembro de la red de mexicana de supercomputación una red que estamos muy lejos de alcanzar en cuanto a sus perspectivas pero como es una familia de locos es posible que se le ocurra que México puede mandar ya el año que entra un satélite al espacio bueno ya mandó satélite me refiero a una nave espacial hacia la luna pero que se lleve a López Obrador de paso así la luna pues la dejamos poblando a López Obrador para que su progenie tenga las casas más grandes de la región de la luna porque son lunáticos todos y así puedan vivir sin que nadie les reproche nada porque será muy difícil ir a fotografiar las casas de la familia López Obrador hasta la luna así se nos está gobernando esta es la caída inminente ya el principio de la caída de López Obrador con estos defensores de portería por no decir la palabra que tengo en la mente y con una serie de acciones que cada día acrecientan terriblemente el daño que le está causando López Obrador a nuestro país fuera López Obrador revocación sí y hay que decirlo a voz en cuello yo lo digo así porque no me van a callar y además lo digo con cero cabardía con cero cabardía